Muy buenas amigos y amigas de Reporte Ciudadano, continuamos con el barrido de denuncias aquí en la colonia Luis Ortega Douglas y pues esta vez vamos a hacer el seguimiento de este bache, de este hoyo el cual ya habíamos cubierto esta denuncia hace aproximadamente dos semanas y media también en este caso pues tenemos este hoyo que cada vez se hace más grande, vemos que las autoridades pues ya colocaron este muro en forma de señalización para que las personas tengan precaución al circular por esta zona pero aún no se ha arreglado lo que está generando que este hoyo cada día se haga más grande y cada día pueda ser más peligroso para las personas que andan por esta calle, como podemos observar adentro ya se está generando basura tenemos ahí algunas piedras y se ve algo de humedad ya que está muy cerca pues de algunas alcantarillas entonces hacemos, reiteramos a las autoridades, necesitamos aquí el apoyo para poder tapar este hoyo y no se vaya a generar algún accidente no se vaya a generar agua, les recordamos también que la generación y la acumulación de agua puede generar después mosquitos mosquitos que también puedan traer ahí el dengue, entonces es un peligro para las personas de esta zona le recordamos asimismo el teléfono de atención vía whatsapp 449-769-3416 o nuestro facebook de QuieroTVAGS por si usted tiene alguna denuncia parecida, no la haga saber con imágenes de Betty Torres para Reporte Ciudadano, Eduardo Mendoza